Sí, mi familia era exportadora de pescado. Comprábamos pescado aquí en la costa y lo vendíamos en las minas, en la sierra. Yo utilizaba cajas de polistireno expandido para meterla en los aviones. Vi la posibilidad de fabricarlas aquí porque en España no había una fábrica especializada en cajas de pescado. Empezamos con el pescado, luego entramos en los semilleros para la agricultura, protectores para ordenadores, envases para helados. Ya luego, hace unos 20 años, empezamos a hacer las neveras de corcho, las clásicas que se ven en casi todas las playas, que son muy eficientes. Vi la posibilidad de hacer una nevera bonita. Hay que desarrollar cada elemento para que encaje bien dentro del concepto total. Hay muchos pequeños detalles que tienes que ir puliendo, 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 hasta llegar al producto final y hasta que conseguimos ya la medida exacta, pues hicimos 8 o 10 prototipos. Después de 6 o 7 meses, pues llegamos ya más o menos a lo que es la nevera, a la PolarBot actual, que tiene bastante éxito. A pesar de la pandemia, se vendió bastante. Hemos vendido este año casi 400.000, pues tendremos que empezar la campaña con 250.000 o 300.000 y el resto hacerlo sobre la marcha. Una de las ventajas que tiene, digamos, socialmente es que da mucho trabajo, mucha mano de obra. Este año se ha disparado la venta de PolarBot por todo el mundo. Tenemos varios comerciales internacionales y bueno, y la demanda se ha disparado. Actualmente, pues portamos a muchos países, a 30 o 40. Porque allí hay mucho frío, si van al campo, van al trabajo, o tienen que ir al trabajo y tienen que dejar el alimento allí en cualquier sitio de la nave o que se dedica a la construcción o al aire libre, trabaja al aire libre, con el frío que hace allí, 8, 10, 12 grados bajo cero, se le congela el pan, se le congela todo. Entonces, si lo lleva a la nevera, pues lo lleva protegido y se mantiene casi en la misma temperatura que salió de casa. Esto es aislar el producto, del frío y del calor, de las dos cosas. Nosotros ahora mismo estamos vendiendo muchísimo. Estamos mandando, ya hemos mandado 10 o 12 contenedores, empezamos hace unos 4 o 5 meses y estamos empezando. También lo que me llegó es esta cuchura, que es un PolarBox, es una marca súper bella. Se ha trabajado mucho desde el principio Instagram. Empezamos a contactar con las influencers, les mandamos fotos del producto, les mandamos productos de regalo y les encantaba a todas las que les mandaba y les daban visibilidad. Hacía un pequeño vídeo, lo colgaban en su Instagram y cualquier influencer, pues tenía 300, 400 mil, 500 mil, un millón de seguidores. Eso nos ha dado una visibilidad brutal. Nosotros vendemos aquí en nuestra red, en nuestra página web. La ventaja que tiene nuestra página web es que la persona puede personalizar el producto. Puede decir, oye, mira, a mí me ponen la nevera verde con la letra amarilla y con el asa roja. Y nosotros se la preparamos, se la personalizamos. Mientras que en la grande superficie y en tienda y eso, pues lo que tienen es lo que tienen allí. Tampoco pueden escoger mucho. Si tuviéramos un producto que no tuviera tanto tirón, pues igual decían, bueno, o nos metemos en Amazon o nos vendemos. Pero nosotros tenemos mucho tirón. No hay un producto muy rompedor y no necesitamos Amazon. Nosotros estamos recibiendo casi 200, 300, entre 100 y 300 pedidos diarios. Yo creo que es el futuro. De hecho, Sahara, todos estos grupos están apostando por los canales digitales, por la cercanía que tiene con el cliente, porque puede ser más dinámica la producción, se puede adaptar más rápidamente a las necesidades del mercado. O sea, tiene muchas ventajas. Nunca he tenido sueños. Simplemente me ha gustado la industria. Cada día que vengo intento de evolucionar de alguna manera, bien a través del diseño, a través de la gestión. No me ha ido muy mal, no me ha ido muy mal. No me ha ido muy mal.